Hola, buenas, mi nombre es Alexis Torres, nací y crecí nadando en las aguas del lago Calafquén por lo que me hace muy muy feliz dando noticias que escuché hace unos días de la determinación que tomaron de proteger las aguas del Pellaifá, Calafquén y Puyenque y mis agradecimientos y felicitaciones por la decisión que se tomó es lo mejor que se puede en estos tiempos, entendiendo el contexto de lo que está sucediendo sobre todo con el turismo y con los lagos vecinos, lo mejor que se puede hacer es decidir, conservar, cierto así perpetuamos este estilo de vida de aquí al futuro y podemos asegurar a los que vienen que van a tener agua limpia, cierto, entonces sé que aún es una iniciativa pionera en Chile pero internacionalmente hablando es algo que ha pasado en muchos otros lugares y al final siempre en destinos turísticos consagrados siempre se termina en eso hay que proteger la gallina de los huevos de oro para no aniquilar la base que nos sostiene si queremos seguir haciendo dinero del turismo hay que proteger lo que genera el turismo entonces parece obvio pero quizás explorar como fuera de la zona un poquito está causando controversia y hay quienes creen que quizás los turistas se pueden ir, que se pueden enojar, que se pueden, no sé que sin el ruido de lanchas y motos de agua quizás el verano no parezca verano pero no sé, yo incluso les animaría a hacer una encuesta y preguntar en el infocentro por ejemplo cuántos turistas propietarios de lanchas van a la región solo van al lago van al lago solo a navegar y si el lago tuviera alguna regulación o prohibición no irían yo creo que el número es bien pequeño y que más bien es mucha gente que va al lago porque el lago aún está limpio podrían hacer esa encuesta y ver en números un lado y el otro ahora he tenido la suerte estos últimos años de vivir en muchos lugares actualmente estoy viviendo al norte de los Estados Unidos en el estado de New Hampshire y aquí la mayoría de los lagos están protegidos o tienen ciertas protecciones en ciertas fechas, tienen zonificaciones tienen restricciones para ciertos tipos de motores y otros no y entonces todo eso vamos a compartirlo en algún momento en una próxima reunión que vamos a tener con chiquillos de Coñaribe que decidieron encuestarme les agradezco y apoyo todos mis apoyos entonces nos vemos pronto porque vamos a hablar del tema en números y para un poco de la experiencia que ha sucedido en otros lados no tener que repetirla porque es mucho más difícil descontaminar un lago que luego que prevenir, cierto un lago que está limpio y mediante un plan de ordenamiento mediante ciertas maneras de hacer las cosas poder evitar que se contamine entonces pero parte todo por la iniciativa de protejamos las aguas y esto es nuestra consigna y todo lo que se haga en base a desarrollo tiene que ir en esa línea también entonces ese es el primer paso muy importante agradecido de ellos y nos vemos pronto